En lo que va del año, se han registrado 13 casos de menores que presentan el síndrome de Wunderlich. Este es un mal que ataca de manera silenciosa y afecta el aparato reproductor de las niñas durante su desarrollo. Significa que son niñas que tienen dos semiúteros, es decir, no se ha logrado la fusión completa del útero, tienen la vagina dividida en dos y una de las semivaginas tabicada y tienen agenesia y en algunos casos puede haber incluso hipotrofia o casi una atrofia completa del riñón. Usualmente suele ser imperceptible, ya que se confunde con otros malestares, por eso es importante llevar a su niña a su chequeo preventivo. Esta patología muchas veces se confunde con otras patologías de la cavidad abdominal. Llamen secólicos renales, de repente puede confundirse con tumores, con cuadros apendiculares. Entonces el tratamiento para esto es liberar el tabique vaginal. Ahora, hay varios tipos de tabique vaginales, hay tabiques bajos, medios y hay tabiques altos. Felizmente los altos son más raros todavía. Entonces en el caso de los bajos y los medios, la cirugía se realiza netamente vía vaginal. En el caso de que el tabique sea alto, pues a veces tenemos que hacer un abordaje abdomino-vaginal, es decir, a través del abdomen y a través de la vagina. Preste atención, porque el no tratamiento de este síndrome puede ocasionarle a la niña una endiometriosis, esterilidad, entre otros. Cuanto más pronto realicemos la cirugía, su recuperación va a ser más rápida. El daño que podemos tener a nivel de las trompas o de los ovarios por un sangrado retrógrado va a ser menor. Y eso nos va a permitir que esta niña en su etapa adulta pueda tener una familia, pueda tener el número de hijos que desee sin mayores complicaciones. Ya lo sabe, no duden en consultar con su médico si su niña presenta uno de estos síntomas.